Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Es inicio de semana y Eva nos trajo nuevamente la aventura en los laureles, para conseguir los espectros restantes. Esta aventura la traeré en el siguiente reinicio de semana, y así obtener todos los espectros de los juegos de los guardianes. Hay distintos lugares para obtener laureles, pero decidí hacerlo en las fraguas, ya que hay enemigos constantemente obteniendo así laureles más fácil y rápido. Para mi el titán y el cazador son las clases de las que podemos sacar más provecho, para obtener laureles de forma más rápida. En el video anterior muestro la guía de que super, armas y armadura utilizar, para que lo realices para cada clase. El video lo dejo en la descripción. El video lo dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Esto sería todo. Espero te sea de ayuda. Muchas gracias por ver el video. Deja tu comentario y nos vemos hasta el siguiente video. Bye!